Con base en el análisis hecho por el Comité Científico que asesora el municipio de Montería frente a la pandemia, el alcalde de Montería, Carlos Ordojoite, aseguró que la ciudad está cerca de alcanzar un segundo pico alto de la enfermedad. Recordó que Montería vivió un pico fuerte entre julio y agosto de 2020 y estamos caminando por el mismo sendero. Pero estamos cerca de alcanzar un segundo pico que queremos evitar con los indicadores actuales. Aún podemos revertir su llegada, advirtió el alcalde de la ciudad de Montería, tras señalar que en los meses de julio y agosto de 2020, cuando se vivió el pico más alto de la pandemia, debe ser evitado, pero que también depende del compromiso de la ciudadanía. Con base en ello, se adoptaron varias medidas restrictivas que las considera necesarias, como la ISECA, toque de queda, suspender ceremonias religiosas durante la Semana Santa, como procesiones, como también la suspensión de torneos deportivos públicos y privados.